Las tiranías de Luis Rey contra Luis Miguel, según fueron retratadas en la serie de Luis Miguel transmitida por Netflix, convirtieron al personaje en un meme en las redes sociales. Cada semana surgieron burlas nuevas en redes sociales relacionadas a algo que hubiera hecho Luis Rey, como ejemplo está el capítulo en el que Luis Miguel se separa definitivamente de su padre y le dice la frase salte de mi vida, que aplicaron los usuarios de internet a diversas situaciones. Comparte este jamón de Luisito Rey para que te perdonen. Almohadilla Luis Miguel ya serie pic.twitter.com barra tadex.luismi, arroba Luis mi dice, Juli 2, 2018. Ojalá tú me abrazarás como Luisito Rey abraza su patita de jamón. Almohadilla Luis Miguel ya serie pic.twitter.com barra i4iv9hkx.cholucon, arroba Cholucon, Juli 2, 2018. Cuando preguntas dónde está tu dignidad. Almohadilla Luis Miguel ya serie pic.twitter.com barra i4iv9hkx.luisito rey, arroba Luis lto rey, Juli 16, 2018. Luisito Rey aplicando una milose. pic.twitter.com barra xe87is, Alex Fernández, arroba Alexx, Juli 16, 2018. Yo terminando de ver la serie. Maldito Luisito Rey Almohadilla Luis Miguel ya serie pic.twitter.com barra i4iv9hkx.luisito rey, arroba Jacky Talm, Juli 16, 2018. Precalifica tu crédito PYME. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. de 123 찍olista rey, arroba importada.